En un ambiente lleno de intensa preocupación, durante el ángelus dominical dedicado a Nuestra Señora, el Papa Francisco lanzó una vibrante advertencia, destacando el profundo e inquietante contraste entre el concepto de hogar y el de mercado, inspirado en el episodio en el que el Salvador se purificó, el templo, transformándolo de un lugar de comercio a un espacio sagrado de culto. Este mensaje potente, impregnado de un sentido de urgencia y de agitación, se dirigió a toda la humanidad, precisamente en el preludio de la proximidad de la Pascua, invitando a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades y el auténtico significado de nuestra existencia espiritual. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy, reflexionando sobre el ángelus pronunciado por el Santo Padre, nos centramos en un tema profundo que toca las raíces mismas de nuestra fe y de nuestra vida cotidiana. El contraste entre el hogar y el mercado, tal como se presenta. A nosotros a través de la acción de Jesús en el templo, narrada en el Evangelio según Juan. En el templo, lugar sagrado destinado al culto y al encuentro con Dios, Jesús se encuentra ante una escena que contradice profundamente su vocación. El templo, que debería ser una casa de oración, se ha transformado en un mercado, un lugar donde prevalecen los intereses y las transacciones económicas. Con un gesto de celo ardiente por el carácter sagrado de la casa del Padre, Jesús ahuyenta a los mercaderes y cambistas, devolviendo al templo su verdadera identidad. Este episodio no es solo una crítica a las prácticas de la época de Jesús, sino que nos habla directamente a cada uno de nosotros, invitándonos a reflexionar sobre la distinción entre dos modos de vivir nuestra relación con Dios y con los demás. Como un mercado, donde todo se mide, se evalúa y se intercambia. O como un hogar, donde reina la hospitalidad, la generosidad y el compartir. En el mercado, la relación con Dios corre el riesgo de convertirse en una transacción. Ofrecemos algo para recibir a cambio. Es una actitud que, lamentablemente, también puede infiltrarse en nuestra vida espiritual, cuando abordamos la oración con una mentalidad utilitaria, buscando beneficios personales más que un verdadero encuentro con el Señor. Por el contrario, el hogar representa el lugar de encuentro auténtico, donde se va no para obtener, sino para estar en comunión con Dios y con los hermanos y hermanas en Cristo. Es la imagen de la Iglesia como familia de Dios, donde cada miembro es acogido, amado y valorado no por lo que puede ofrecer, sino por lo que es, un hijo amado por el Padre. El mensaje del Papa nos invita, por tanto, a una conversión del corazón, de una fe vivida como mercado a una fe vivida como casa. Nos insta a revisar nuestras prioridades, a purificar nuestras intenciones y a redescubrir la belleza del encuentro libre con Dios y con los demás. En este tiempo de cuaresma, estamos llamados a reflexionar sobre cómo podemos hacer de nuestra vida un hogar que acoge, perdona y ama sin cálculos. Este camino cuaresmal nos prepara para la Pascua, momento en el que celebraremos la victoria definitiva del amor de Dios, manifestada en la resurrección de Jesús, que transformó la mayor injusticia en un encuentro de vida eterna. Hermanos y hermanas, dejémonos inspirar por el celo de Jesús por la casa del Padre. En el abrazo espiritual de este domingo, mientras las palabras del Papa resuenan en la Plaza de San Pedro, un mensaje particularmente urgente capta nuestra atención, uno que concierne al corazón mismo de la paz y la humanidad, el desarme. En su reflexión, Francisco toca una cuestión crucial de nuestro tiempo. La necesidad imperiosa de poner fin a los conflictos que ensangrentaron al mundo, un llamamiento que adquiere un eco particular en este periodo de cuaresma, a medida que nos acercamos a la Pascua, fiesta de la resurrección, símbolo de renacimiento y esperanza. El Santo Padre, con un tono lleno de preocupación y gravedad, nos invita a contemplar la realidad del desarme, no sólo como un objetivo político o militar, sino como un imperativo moral que nos interpela a cada uno de nosotros. En un mundo marcado con demasiada frecuencia por la violencia, la guerra y la indiferencia, el llamado al desarme se convierte en un llamado a la conversión del corazón, un paso necesario para construir puentes de paz que puedan sustentar el futuro de la humanidad. Su voz, faro de luz en un mar a menudo tormentoso, nos recuerda que la verdadera paz no se puede alcanzar mediante la fuerza de las armas, sino mediante el diálogo, la comprensión mutua y, sobre todo, la valentía de ver al otro no como un enemigo, sino como un hermano. Esta visión del desarme, profundamente arraigada en la tradición cristiana de la no violencia, invita a una toma de conciencia que va mucho más allá de la simple reducción de arsenales. Requiere una transformación radical de nuestras sociedades y de nuestros corazones, para que podamos abrazar plenamente la lógica del amor y perdón. El período de cuaresma, tiempo de reflexión y renovación espiritual, nos ofrece la oportunidad de meditar sobre estas palabras y sobre cómo podemos contribuir, con nuestra pequeña medida, a la realización de este objetivo. Se acerca la Pascua, momento de alegría y esperanza que celebra la victoria de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal. Es el momento ideal para reflexionar sobre cómo nosotros también podemos ser arquitectos de la resurrección en nuestro mundo, trabajando por la paz, la justicia y el desarme. El Papa Francisco nos insta a no perder esta oportunidad de conversión y acción. Nos invita a orar, sí, pero también a comprometernos activamente por la paz, para que antes de que llegue la Pascua podamos dar pasos concretos hacia el desarme en todas sus formas. De esta manera, la luz de la resurrección podrá iluminar los lugares oscurecidos por los conflictos, llevando esperanza donde hay desesperación y vida donde reina la muerte. A medida que nos acercamos a la celebración de la Pascua, renovamos nuestro compromiso de ser constructores de paz, respondiendo al llamado del Papa con acciones concretas que puedan conducir a un futuro en el que el desarme y la hermandad sean la norma, no la excepción. Que este sea nuestro camino cuaresmal, un camino que nos lleve hacia una Pascua de paz, no sólo en nuestros hogares y en nuestras comunidades, sino en todo el mundo. Y así, en el eco de las palabras de Francisco, encontramos la fuerza y la inspiración para caminar juntos por este camino, llevando en el corazón la esperanza de una Pascua que vea a la humanidad resucitada en un nuevo amanecer de paz y armonía.